Hola a todos, hola a todos y bienvenido. Bueno, pues me he encontrado esta cuchilla de cortadora de césped y está completamente destrozada. Eso para que vuelva a funcionar habría que destemplarla, enderezarla, volverla a templar y que nos quede perfectamente equilibrada para que no nos destroza la máquina, con lo cual no me interesa. Voy a hacer otra cosa con ella. Y hace mucho tiempo que tengo ganas de hacer un pelador, un pelador de corteza, para quitarle la corteza a troncos, para pelar mangos, para herramientas, cosas de esas. Es una herramienta que no es habitual en mi taller, no la he tenido nunca, pero la he visto por ahí y parece que se presta muy bien para este tipo de trabajos. Hasta ahora siempre había empleado pues un hacha, un cuchillo, una navaja, cosas de esas, pero voy a probar con un pelador. Voy a hacer un pelador, una cuchilla pelador, a ver qué tal se trabaja con ella. Y voy a utilizar como materia prima esta cuchilla, que yo creo que tiene buen acero. Vamos a empezar quitándole todo el óxido que tiene por ahí, a ver si no tiene alguna grieta o algo que, pues que no me pueda servir. Vamos a limpiar la primera. Lo que pasa es el pelador, un cabellito y un cabellito, y un cabellito. le vamos a repartir respecto al eje teniendo en cuenta los tres agujeros de fijación de la cuchilla bueno pues le buscamos el eje tampoco tiene que ser exacto exacto así que poco más o menos y respecto al eje le damos 6 para cada lado como ya lo tengo hecho vamos a aprovechar la cuchilla porque a pesar de que está hecha una pena oye, una escuadra yo creo que si nos deja sacar si no de este lado que está un poco más recto una escuadra si nos deja sacar y son las líneas que vamos a utilizar como referencia pues para centrar un poco la cuchilla, para que vaya un poquito equilibrada vale pues ahí más o menos tengo cual va a ser la idea pues voy cortando que se va a ver mucho mejor y Música vale pues la forma que va tomando más o menos es esta hay que depurarla un poquito bueno pues lo que si encendiera la fragua sería un momento se me complica un poco porque alcanza muy poca temperatura y ahí tengo que ir poco a poco dándole calor y enderezando y bueno utilizando más la maña que la fuerza no quiero encender la fragua para nada así que me voy apañando así le voy a dar más o menos siguiendo el mismo criterio para dar la misma medida 4 más o menos y le voy a quitar aquí una cuñita y después le doy un punto de soldadura aprovechando que el electrodo sube mucho la temperatura lo deja al rojo rojo cereza pues puede aprovechar a doblar un poquito bueno bueno más o menos ahí está yo creo vamos a ir puliendo la aún un poquito para los que no hayáis visto un vídeo anterior que hice sobre cómo afilar una cuchilla de cortadora de césped pues bueno pues esto es lo mismo y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Este pegamento ya lo he dicho más de una vez. Este tipo de resina bicomponente a una temperatura ambiente porque seca relativamente rápido. Vale. Le voy a dar... Le voy a ir metiendo por los orificios previos que he hecho que van más o menos a la medida. Le voy a ir metiendo por ahí resina. A medida que vaya empujando hacia adentro pues... rebosará. Vale. Voy poniendo la otra. Más o menos una a la misma distancia que la otra. En mi caso le doy un poquito más. Un poquito más y vale. Ahí está. Lo dejamos secar porque al sol, repito, que seca bastante rápido. Luego cuando seque lo podemos limar o lijarlo perfectamente. Vale. Pues... Dejamos que vaya secando. Pues... ... ... y y, la Все- vale pues ya la tengo afilada terminada vamos a probarla a ver qué tal va evidentemente ni que decir hay que esta cuchilla tiene el filo a un lado como podemos observar con lo cual hace el mismo efecto que una cuchilla de un cepillo de carpintero por ejemplo que depende la posición que la pongamos igual que un formón entra más en la madera o nos permite ir de manera más superficial depende en qué posición la cojamos pues tiende a clavarse eso a la hora de manejarlo pues también hay que tenerlo en cuenta si la cogemos así con el bisel hacia abajo tendrá a clavarse en el momento que tiremos de ella tiende a clavarse así que la cogeremos al revés para que vaya escupiendo hacia arriba ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues nada más que eso Espero que a alguien les sirva Ya sabéis, de ayuda o de entretenimiento ¡Hasta luego! ¡Gracias!